A ver ese guaynito chaqueño Y a bailar se ha dicho Y a bailar se ha dicho Calamarca Ajá, ajá, ajá ¡A suelza, judío! ¡Saltando, saltando, pedo! ¡A bailar, pedo! ¡A que sí! Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Aunque se me parte el alma Aunque sufra Aunque beba Aunque piense en morir Sabes bien Que lo que me has hecho Ningún corazón soporta El engaño vive contigo En tu alma En tus palabras En tus promesas Esta noche Voy a llorarte Pero por última vez Por los besos Que el tiempo he perdido Dile a Dios No te perdono Aunque vengas Te rodeas a mí Aunque me engañes Con tus lágrimas Esos ojitos No me engañan más Esa boquita Ya no mentirá ¡Vamos a la ruta! ¡Logadito en chacos! ¡Vaya! 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 ¡Aquí! ¡A la vuelta a Julián! ¡Vaya! A la marca. Esta noche voy a llorarte, pero voy encima de él. He pintado todos tus recuerdos, y en el fuego los echaré, y con el tiempo te olvidaré. Y cuando te vuelva a ver por la calle abrazada, yo diré, ese pobre hombre aún no sabe lo que tiene al lado, aún no sabe lo que va a sufrir. Esta noche voy a llorarte, pero por última vez, por los besos que el tiempo he vivido, mira yo, no te perdón, aunque vengas de rodillas a mí, aunque me engañes con tus lágrimas. Esos ojitos no me engañan más, esa boquita llamo mentira. Esos ojitos no me engañan más, esta noche voy a llorarte. Esos ojitos no me engañan más, esta noche voy a llorarte. Esos ojitos no me engañan más, esta noche voy a llorarte. Esos ojitos no me engañan más, esta noche voy a llorarte. Esos ojitos no me engañan más, esta noche voy a llorarte. Gracias por ver el video.